Me siento emocionado, porque hemos luchado mucho aquí, aquí mismo en esa escuela, hemos luchado mucho por la situación que se estaba viviendo, que se estaba viviendo. Yo, a la vez, al ver el cambio, al ver el nuevo presidente, sentí mucha pena y sentí mucho dolor por la situación que le tocó al presidente de la república tomar el poder. Ustedes se recuerdan cómo era que vivíamos. Vivíamos encerrados, vivíamos que no podíamos salir, vivíamos todo, vuelto un problema. Los chelitos que conseguía el presidente Abinader tenía que meterlo en vacuna. Tenía que darlo para la gente necesitada porque los empleos se acabaron. Como estaban parados, nadie producía y las empresas botaban gente. Al final, el presidente tuvo que dar mucho dinero para eso. Pero yo tenía fe, yo tenía fe de que esto iba a cambiar. Y Dios parece que la plegaria de todos, mía y de todos ustedes, se dio. Ustedes me conocen. Yo soy Paulino, Rubén Paulino. Mi familia es de ahí. Y en eso, nosotros pedíamos mucho al presidente Danilo, a todos los funcionarios, a todos los gobernadores. Hacíamos reuniones, hacíamos esto, hacíamos lo otro. Y las cosas se imposibilitaban. ¿Por qué? Porque el dinero no alcanzaba. El dinero se iba como agua entre los dedos. Se evaporaba. Era lamentable. Pero yo seguía con fe. Una vez hicimos una reunión en el Guadal. Ustedes se recuerdan, ¿no verdad? ¿O no? En esa reunión, yo decía todos los problemas que había aquí. Y le decía a todos los funcionarios, los problemas de los caminos vecinales, los puentes que estaban sin hacer, las necesidades que teníamos de agua, las necesidades que teníamos de luz. Me acuerdo como ahora que decía, y lo que son de Correta lo saben, a Correta no ha llegado a luz, presidente. La cosa está mala. Bueno, el hecho de que el señor ministro esté aquí y estén todos los funcionarios, encabezados también por el senador, mi amigo y hermano Zorrilla, a quien le pido un aplauso. Porque también luchamos con él. A Leo, al presidente del partido, al alcalde Mayarí, Mayarí, que luchamos mucho. Mire, yo sí comienzo a hablar, no termino y yo no puedo. Pero ahí está hasta el señor Evangelio Sosa y su hijo, Roberto, todos luchábamos. Algunos hasta de otro partido y como quieran hacernos todos juntos. Porque es que el problema de aquí es un problema serio. El problema de aquí es que nosotros necesitamos mucho. Nosotros no tenemos camino, nosotros no tenemos puente, nosotros no tenemos agua. Ha llegado la electricidad, gloria a Dios. Y apoyémosla y vamos a echar para adelante. Pero vamos a seguir viviendo y vamos a seguir siguiendo. A este periodo le queda poco, pero se puede hacer mucho. Yo quiero que mi amigo Tonito le diga al ministro de Obras Públicas que se dé un paseíto por aquí, que él pasó su trabajito antes de llegar aquí porque él vino por ahí y se dio cuenta. Se dio cuenta de cómo están los caminos. Que hable con el ministro de la agricultura. Y hay problemas, muchos problemas en la agricultura. La caña está mala. Mala. Nosotros necesitamos cambiar la producción. ¿Por qué el Seibo está malo y uno de la provincia peor del país? ¿Por qué? Por eso. Porque aquí nada más se produce cañita. Cañita. Y no da para nada. Porque los ingenios lo quebraron. Los rieles se lo llevaron. Aquí se acabó con todo. Ustedes lo saben. Si el Seibo estuvieran trabajando. Si todos los ingenios estuvieran trabajando. Esto fue otra cosa. Pero aquí nada más hay un solo ingenio. Apenas. Entonces, señores, ya me quieren quitar. Nada. Lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo. Y te voy a decir. Yo sé que yo soy un funcionario, un jefe. Pero yo soy de aquí. Yo sé que estoy aguantando. Yo sé que estoy aguantando. Porque usted sabe por qué. Usted sabe por qué. Y yo no miento. De los primeros que vino a ver a la de Abinader. Fue este que está aquí. Rubén Paulino. Y me decían tú eres loco. Me lo decían. Tú eres loco. Y ese hombre que no lo conoce. Digo yo lo conozco. Un hombre serio y de trabajo. Pero ese muchachito. Digo no. Ese hijo de el doctor Abinader. De José Rafael. Y yo lo conozco bien. Y yo he dado clases en su universidad. Y yo sé que él va. Él tiene compromiso con su familia y con el país. Y él no puede fallar. Así que trabajemos. No, Roberto, eres loco. Mírenlo ahí. El dinero alcanza. El dinero alcanza. ¿Pero por qué? Porque no se los roban. Vamos a hablar claro. Pero todavía falta más. Ustedes tienen que exigir más. Nosotros tenemos que arreglar los caminos. Cuatro años más. El banco es rico. Cuatro años más. Y estos funcionarios que se aprietan los pantalones. Que se aprietan y que lo vean falso. Miren. Oigan. Oigan bien. Oigan bien. Es para que ustedes exijan. A mí no me pueden viajar solos. Ustedes tienen que seguir bien. Así mismo. Así que prepárense las mujeres y todos hombres. Miren. El banco agrícola. El banco agrícola. Apenas ha llegado. Aquí hay gente que no se le ha dado empleo. Pero tampoco se le ha dado un prestamito. No se le ha dado una cosita. No se le ha dado esto. No se le ha dado la otra. Entonces yo les pido a ustedes. Que le exijan a los funcionarios. Que el banco agrícola venga por aquí. Que el ministerio de la mujer que dan proyectos y de agricultura. Que hacen proyectos de puerco, de ovejo, de chivo y de lo que sea. Que venga por aquí. Que aquel hombre de trabajo dispuesto a echar para adelante. Y mujeres. Ya, ya. Bueno, compañero. Ya, ya. Que tal vez no me aguantan. Miren. Muchas gracias. Y no tengo a nadie, por favor, me dio a salvar a Dios. Porque mi marido se me murió. Ya, compañero. Ya, ya. Mire, lo único que le digo es que la lucha no se para, que las cosas continúen y que nosotros queremos que el cambio se meta, pero que se meta hondo y que nos ayude a todos. Gracias. Esa fueron las palabras de un... ...de Pablo. Dijo la incidencia de quererlo cortar, pero ha hecho una gran alocución. Nombre de la comunidad. Igualmente llamamos... Nombre de la comunidad. A este momento a Robert Sosa, que es el presidente del Club de Ecuador.